Cuenta San Gregorio Magno acerca de una monja que después de haberla enterrado fue vista levantándose del sepulcro una noche y los demonios la estaban torturando y dieron como voraces llamas atacaban su cuerpo. Quedó entonces chamuscada la loza del sepulcro para señar y escarmiento de que así se pagan las palabras vanas, ya que esta monja en vida hablaba demasiado. Estamos en el tiempo de la telecomunicación, donde yo veo que las personas apagan el televisor y se conectan a la computadora, apagan la computadora y se quedan con el celular. Y siempre estamos rodeados de escándalo o necesitamos escuchar algo todo el tiempo y realmente depende de la información que usted busque le será de bien o no para su alma. Porque yo en lo personal, claro, la mayoría del tiempo estoy escuchando algo, pero o pongo música gregoriana o escucho prédicas, evidentemente que se entiende que la información a la cual usted accede es importante. Pero bien, en cuanto a hablar mucho, vamos a interpretar lo siguiente. Cuando vamos al Santísimo, yo veo que hay personas que se pasan todo el tiempo hablando, o sea, se arrodillan o se sientan y no se callan ni un solo minuto y no permiten que Jesucristo les hable al corazón, les penetre en el corazón porque no lo escuchan. Y dentro de la angustia, la gente hablan y hablan y hablan y repiten porque es la misma angustia que no los dejan tener un poco de sosiego y de esa forma escuchar la voz de Dios. O de esas madres que se pasan desde que se levantan, se la pasan en la casa, cantaleteando, reclamando y peleando hasta que se acuestan. Esas madres que no tienen paz y no es que no tengan razón, es que no se sientan un momento a meditar que el Espíritu Santo es quien cambia a las personas. No pasarse todo el tiempo repitiendo las mismas cosas porque eso cansa. El hablar mucho, al fin y al cabo, no hace la diferencia porque el Espíritu Santo viene como una brisa suave, como algo tenue que me penetra el corazón en el silencio. Cuando una persona siempre tiene algo que decir, muchas veces es que su alma está vacía y para poder sentir que lo escuchan, tiene que pasarse el día hablando. Miren, cuando nosotros meditamos la pasión de Jesucristo, que yo en lo personal les invito a que hagan esto, es que uno nota la diferencia que hay entre Jesucristo que no se quejó en el transcurso de su crucifixión y su muerte, más bien le pidió al Señor misericordia por cada uno de nosotros. Y yo veo que la gente no se calla reclamando lo mismo. Hasta para reclamar hay que saber cómo hacerlo, porque al fin y al cabo, las quejas son el deleite del diablo y la alabanza son el deleite de Dios. Pero esta monja que vieron en el sepulcro, yo les aseguro que la mayoría de las palabrerías que decían no tenían nada productivo. Nosotros debemos intentar hacer lo mismo, que lo que yo diga sea de provecho en todo momento, porque en muchas ocasiones digo criticamos a alguien para decir es que yo estoy diciendo la verdad. Aunque sea la verdad, hay palabras que hieren y es mejor ir hacia Jesucristo y decirle, mira, tengo esta inquietud por tal persona, cámbiales el alma. Pero el criticarlas no va a mejorar nada. O personas que cuando llueve critican eso, cuando hace sol también sienten mal, siempre tienen una palabra para quejarse de algo. O las personas que de todo lo que ven quieren hacer un comentario. Busquemos el silencio. La misma Santa Faustina dice que el infierno está lleno de gente parlanchina, porque en el mucho hablar la gente se pierde. Y nosotros lamentablemente, especialmente los latinoamericanos, tenemos esa costumbre que aunque somos personas muy solidarias, es cierto que nos preocupamos por los demás, de la misma forma también los acabamos por detrás. Y hablar mucho forma parte de la hipocresía. Yo he visto personas que saludan a alguien y cuando esa gente da la espalda, dicen algo desagradable de esa persona. Eso hay que cambiarlo. Porque no solamente es el hablar mucho que se purgara en el purgatorio. Son las calumnias, las mentiras, las difamaciones, aparte de las palabras superfluas. Es que hay que pedirle al Señor, como lo dijo Isaías en el Antiguo Testamento. Mi boca es, mis labios son impuros y yo estoy en un pueblo impuro. Y el Señor le mandó un querubín para que le quemara su lengua, sus labios. Eso mismo, en el purgatorio se purificarán los órganos con los que usted pecó. El ladrón que se arrepintió antes de morir, se le quemarán las manos. El que no se arrepintió se irá al infierno. El que caminó para hacer el mal, para ir a lugares pecaminosos también, sus pies serán quemados. Y de igual forma, las personas que tienen problema de gula, que se quieren pasar todo el día comiendo, también, de igual forma, su sistema gastrointestinal también se purificará porque al cielo no entra nada impuro. Y aquí vemos como esta monja, el sepulcro, la lápida, chamuscada. Y observaban a la gente como los demonios la torturaban encima de su tumba, porque hablaba demasiado. Y les aseguro que en el hablar demasiado, no solo ella, cualquier persona miente, a veces difama, a veces calumnia, a veces dice cosas que no son. La verborrea no es algo de lo cual un cristiano debería sentirse orgulloso. Hay que pedirle a Dios la gracia de que lo que yo diga sea para su gloria y su honra y para la salvación de las almas. Que el Señor los bendiga y los guarde, le muestre su rostro y los salve.